Para mejorar la experiencia y la gestión de pago a proveedores, Chile Compra implementó Mis Pagos en www.mercadopublico.cl, una nueva pestaña en el menú del escritorio de administración que permitirá a los proveedores monitorear y a los compradores públicos gestionar los pagos de los productos y servicios contratados. Para acceder al nuevo menú Mis Pagos, tienes que ingresar como lo haces habitualmente a www.mercadopublico.cl, es decir, con nombre de usuario y clave y dirigirte a la barra superior. Si eres proveedor, podrás hacer el seguimiento de tu pago. Para ello, debes primero ingresar los datos de tu factura, lo cual puede realizarse de dos formas, manual o automática. Manual. Para esto, debes cargar el formulario del menú. Ingresa los datos de una factura para dar seguimiento al pago. El número de la factura, su monto, las fechas de emisión y entrega de la misma. También tienes que agregar el número de la orden de compra. El paso siguiente es adjuntar la factura desde el botón Examinar. Automática. El formulario queda cargado cuando omites la factura electrónica y envías a dte.chilecompra.cl una copia del archivo generado por el Servicio de Impuestos Internos o tu sistema de facturación electrónica, indicando el número de orden de compra en el campo folio. De esta forma, tu factura quedará ingresada en el sistema para que pueda ser revisada por el comprador. Si eres comprador, podrás revisar el estado de pagos, ver con cuántos días cuentas para realizarlo, evitando así un posible reclamo por incumplir el plazo. Así, puedes aceptar o rechazar el documento. Si continúa la solicitud de pago a través del sistema, podrás seleccionar la opción de pago disponible, con lo que se enviará un mail al proveedor avisando la fecha de cuando esté listo. Luego, como proveedor, podrás hacer seguimiento de esta acción ingresando el número de la factura. Así, podrás informarte si tu factura ya fue aceptada y si está disponible el pago. Una vez pagada la factura, debes completar el flujo informando la recepción de tu pago. En el panel de pagos, se disponen alertas que indican el cumplimiento del pago. El color rojo muestra el estado fuera plazo o no pago de la factura. El amarillo indica que el plazo se realizó entre 16 y 30 días. Y el verde, cuando el pago se realizó durante los primeros 15 días. En caso de que no se cumpla el plazo estipulado en las bases de licitación, se puede generar un reclamo al organismo comprador. Para esto, debes completar el formulario disponible con la información requerida. La nueva sección Mis pagos permite a los proveedores llevar un control de los documentos entregados a las instituciones, monitorear el pago, recibir notificaciones cuando esté disponible y generar eventuales reclamos. A los compradores les permite priorizar y reducir los tiempos de pago a los proveedores, notificarlos y contar con información para la gestión de los documentos asociados a su institución. En suma, más eficiencia y transparencia en las compras públicas.